Pienso que esta es la mejor película que he visto del cine colombiano, es una historia maravillosa. Es supremamente interesante porque es una mezcla de empresario, de amor. Son historias distintas a las que nos han llenado siempre del narcotráfico, de la violencia. Bellísima, encantadora. Me llevarás en ti la película. Que tu sombra es la mía. Que tu sombra es la mía.